Y seguimos con Carlos Borges hablando acerca del fútbol americano y estamos ahí en su casa, eso que ustedes ven atrás es precisamente la casa de los bucaneros de Tampa, que por cierto está muy bien ubicado el sitio, es enorme porque lo que hay alrededor para estacionamiento es algo gigantesco. Hablamos un poquito de esa localización tan diferente al Tropicana Field del equipo de los Reyes de Tampa, en donde sí se siente más cómoda la gente y siempre lo repletan. Exactamente, bueno, tú sabes, brother, y que a veces, por supuesto, el desconocimiento de muchas cosas, y en Venezuela, por ejemplo, en Venezuela seguíamos el fútbol americano cuando había transmisiones, el lunes en la noche, cuando llegaba el Super Bowl, por supuesto, y siempre estábamos siguiendo la actividad, el deporte. Y uno piensa muchas veces que el béisbol, cuando no estás dentro de la sociedad americana, piensas que el béisbol es el que tiene mayor representación, el que tiene mayor peso, pero no hay duda que el fútbol americano es más o menos lo que es para nosotros los venezolanos el béisbol. Pero tiene un peso muy importante, independientemente de la calidad del equipo o del momento que estén viviendo, el apoyo es inminente. El Raymond James es un estadio hermosísimo, me ha dado la fortuna estos cinco años de estar con los box de visitar diferentes estadios, y tengo que recalcar que la casa de los box del Raymond James es un estadio hermosísimo, con una tensión espectacular, un gran ambiente, la gente se hace sentir en todo momento, los partidos a la una de la tarde, que hay un calor inclemente, como ustedes lo saben aquí en Florida. Pero, y eso no importa, no tiene techo, y la gente lo abarrota, no se van, hay mucha bulla, la cantidad de seguidores es increíble, y se siente cuando va a comenzar la temporada, tú puedes sentirlo, porque la gente guinda su bandera fuera de las casas, la ciudad también se adorna, gira todo en torno al fútbol americano de manera impresionante. El caso de los Rays, creo que la ubicación es un punto importante, porque está en St. Pete, que es una ciudad que está a 35 minutos de Tampa Bay, pero a veces creo que también la organización de los Rays necesita traer más a la gente al ambiente del béisbol. Se siente mucho más el ambiente del béisbol cuando están los Yankees haciendo spring training en el George St. Rainer, que cuando están los Rays jugando en el Tropicana. A veces la gente ni siquiera sabe que está la temporada activa del béisbol o cuándo son los partidos. Es un tema complejo el de los Rays, esperemos que lo mejoren y que, por supuesto, que por bien del deporte de Florida y de Tampa se queden aquí y puedan construir el estadio que tanto necesiten. Bueno, que también es una ciudad yanquista por excelencia, ¿no? Y también el George St. Rainer está, bueno, queda casi enfrente a ese estadio de los Bucaneers. O sea, está mucho mejor ubicado. Porque realmente, hay que ser franco, el Tropicana Phil es feo y el sitio donde está es feo. O sea, vamos. Está cambiando mucho, está cambiando mucho. Y es más, uno de los puntos en los que esta ciudad va a cambiar es cuando ya los Rays no estén allí, porque ya dijeron que el contrato no lo renovaron. Lo que van a hacer en ese espacio es increíble para la ciudad de San Pío. Increíble. Fantástico. Hablemos de José Borregales, otro venezolano. Este jugando con el equipo de los Bucaneers hasta no hace mucho. ¿Qué se sentía tener a un venezolano como pateador allí en un equipo en donde además y para Adorno está nada más y nada menos que el GOAT, el mejor jugador de todos los tiempos, Tom Brady? ¿Cómo se sentía eso? Increíble. Increíble. Increíble saber que José estuvo pateando y que se quedó, se quedó realmente a dos patadas. Después de quedarse en Tampa Bay. José llegó a Tampa en la pretemporada. La noche que se acabó el draft del 2021, los Bucs tomaron a José porque José no lo tomó nadie en el draft. Y recuerden que él se llevó el premio Luke Graza como el mejor jugador de equipos especiales de la campaña 2020 jugando con Iguenco en la Universidad de Miami. Un gran pateador, un pateador de más de 60 yardas con una potencia increíble en la pierna. Esa temporada no hace el equipo, pero los Bucs lo protegen durante todo el año, no lo dejan ir y lo mantienen protegido en el equipo de práctica porque lo querían mantener. Es más, no lo utilizaron en esa retemporada porque no querían que el resto de los equipos lo vieran pateando porque ellos lo iban a tener que cortar para irlo renovando cada semana en el equipo de práctica. Bueno, terminó la temporada 2021. Al pateador de Tampa no le fue muy bien, Ryan Sukov. Era la pretemporada de José esta 2022. Un gran muchacho, una gran persona, atléticamente muy fuerte, pero creo que mentalmente se desplomó en la pretemporada. Tuvo dos oportunidades en las que debió conseguir esa patada fundamental. Era su pretemporada. Si él hacía las cosas que tenía que hacer, se iba a quedar en el equipo. Falló dos patadas y así es la vida, ¿no? A veces practicas muchas veces, todo sale bien y cuando vas a jugar no sale bien. Y lamentablemente los Bucs cortaron a José. Estuvo entrenando con New England hasta hace poco. Creo que no tiene trabajo ahora. Pero a la final de la historia en la NFL, los pateadores también son un poco nómadas. Y van de equipo en equipo porque hay alguien que puede ser muy buen pateador. Pero el coach siempre cuenta con esos puntos del pateador. No puede fallar. Es como el arquero del fútbol. El soccer de nosotros, ¿no? Puede parar 20 pelotas, pero si le meten un gol, el gol se lo hicieron al arquero. Y es así. Existe como el paradigma de que los latinos, y bueno, tú trabajas con uno, tienen que ser pateadores. O sea, están destinados a los equipos especiales, tienen que ser pateadores. ¿Ese estigma ha ido cambiando? ¿O todavía se sigue pensando que como nosotros jugamos fútbol, el que se juega con los pies, tenemos que ser pateadores porque sí? Tú sabes que ha ido cambiando, ¿no? Bueno, estaba con Washington, este muchacho que entró en la temporada pasada. Se me olvida el nombre. No hizo el equipo. Washington lo tomó como un alacer, como un tight end. Los mexicanos, muchos mexicanos también siempre trabajando en la parte, sobre todo defensiva, bastante... Sí, y ellos sí tienen una historia, inclusive. Ellos tuvieron su propia NFL dentro de México y han tenido muchos partidos allí. Y incluso ellos tuvieron una, lo que podría llamarse una triple A durante algún tiempo, ¿no? Y sigue funcionando, sigue funcionando en México el fútbol americano. Bueno, tú sabes, yo creo que lo que pasa, brother, y yo estoy seguro que en unos tres, cuatro años vamos a ver muchísimos más hispanos formando parte de los equipos. Es porque tienen que comenzar desde el principio del high school a formarse en el fútbol americano para poder ir a la universidad. O sea, no hay forma de que alguien fuera... Sí hay porque hay un programa internacional de la NFL. Pero es muy difícil que si tú no estás en Estados Unidos conviviendo con este mundo realmente puedas acoplarte en uno de los países de nosotros donde no hay ligas y no se juega y no hay equipamiento ni referíes ni coaches preparados para indicarte cómo hacerlo. Tienen que estar en Estados Unidos y sobre todo en el comienzo del high school tomar el camino hacia el fútbol americano. Yo creo que nos pasará más de cinco años y será mucho más regular ver apellidos como los nuestros dentro de la NFL. Siempre va a ser un poco complicado. Carlos, qué gusto haberte tenido con nosotros. Me encanta escucharte, me encanta verte, me encanta saber que te está yendo bien y que estás en ese camino difícil de trabajar en un deporte que no es un deporte tan común para nosotros los latinos en donde cuando se habla en español siempre como que molesta un poquito a la gente que no le diga mariscal y no corre back, que hayan ciertas palabras que uno utiliza en español y como que enreda. Pero me encanta que estés allí, te mandamos la mejor de las buenas vibras para ti. Muchas bendiciones, pan, y que te vaya fantásticamente bien. Y sé que cuando vea esto a la gente en Venezuela le va a encantar mucho el saber lo que estás haciendo. Para mí es un gusto, brother. Gracias por invitarme. Me siento muy honrado de representar a la comunidad venezolana y a los hispanos en general. Este año también tuve la oportunidad, me llamaron para narrar UCF en los Knights, el equipo de los Knights, lo estoy haciendo con otro paisano de nosotros, Sergio Ruiz Torres, que es el analista. Me llamaron, me dijeron, queremos que narres, búscate un analista. Y dije, Sergio es el tipo. Y estamos los dos haciendo la temporada también de college. Así que... Sergio hace... Sergio es la voz de... ¿Cómo se llama? Del Orlando. Del Orlando City. Del Orlando City, exactamente. Ahí estamos representando a Venezuela también en el college, en la NFL. Y así como muchos paisanos también que lo están haciendo en cualquier lugar que lo estén haciendo, en cualquier trabajo que tengan, con mucho orgullo. Y para mí es un honor estar contigo, brother, y una persona a la que admiro. Y respeto muchísimo profesionalmente y como persona también. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por ese detalle. Un gusto haber estado contigo. Con mis queridos amigos, ha llegado el momento de decirles goodbye. Que tengan un fin de semana para dar Grand Slam. Chao. Este programa fue presentado por Deuda Cero, la solución a su problema financiero. ¡Suscríbete al canal!